4 0 1 significa que se necesita autorización para entrar y el letrero dice sólo integrantes de baby monster y la primera acción que toma la cámara es hacernos entrar no pues está bien entremos todo porque la carta tiene un listón negro es la invitación a un funeral el pobre botones quiere hacer su trabajo de mover las maletas pero la ruca cuando no está encima del carrito está parado está en el medio lo peor es que ella no anda con su bolso o sea que ella no va a dar propina la toma inicial insinúa que ella estaba justo detrás del ojo de la puerta pero ahora resulta que está al final de un pasillo largo número 1 si susurra baby monster detrás de la puerta quien la está viendo por el ojo de vidrio no oye nada y segundo con el ojo de vidrio sólo se ve de adentro para afuera no de de afuera para adentro o sea que esta imagen es imposible wow las invitaron a la fiesta de hay un año tarde hay tremendos ventanales por donde entra la luz del sol pero hay prendida como ocho lámpara y tres chandeliers rip planeta tierra y rip factura de la luz con esos guantes las palmas no suenan clap clap mírale la cara esos botones ellos tan claro que la baby monster no dan propina esta empleada mirando seria de lejos como que la rora se va a robar los zapatos este tipo hace como que está trabajando en la pc pero nunca mira el monitor resulta que la invitación era para un fashion show pero porque el listón negro el show es en memoria del diseñador que se murió tú sabes qué clase de gente jamás dice yo soy mala la gente mala de verdad aquí sintiendo mil emociones en el medio de la calle y lo peor es que estos carros andan de noche sin prender las luces en esta ciudad no hay policía manota en el vidrio se nota que no es ella la que limpia ella está volando en un carro por encima de las nubes y no hay brisa que le mueve el pelo ella se dirige a los fuegos artificiales como algo lindo ignorando que las pirotecnia son explosión y candela que sean de colores no las hacen inofensivas por cierto a esa distancia del ruido las explosiones deben dejarle daño auditivo permanente el cliché de que al final del vídeo todo era un sueño un momento el sueño de ellas es que la inviten a un fashion show en tributo a un diseñador que acaba de fallecer returbio todo porque la farita es la única que duerme en la cama y las otras duermen en el piso como si fueran sus mascotas ahí van todas a responder la puerta acabada de despertar sin cepillarse quiero recordarte que estoy todos los días transmitiendo en vivo por you now you now es una plataforma de transmisiones en vivo donde se puede poner vídeo y música sin problema de copyright por eso estoy ahí todos los días reaccionando a todo lo que sale en el kpop también estoy haciendo críticas, recibiendo llamadas, haciendo listening parties y mucho más sígueme en you now para que no te pierdas las transmisiones el link directo a mi perfil de you now está en el comentario fijado